Hola a todos, ¿qué tal? Aquí David Díaz y bueno, antes quise rodar este vídeo, pero me dije, me voy a esperar un poquito, a que caen un poquito más de fuerzas, que los he hecho todos del tirón, y he dicho, pero no me voy a la cama sin hacer este vídeo. Y bueno, quiero hablaros de esta película, Terminator 2, una película que no sé si vi en el cine, ¿cómo que no lo sabes? Bueno, a ver, tened en cuenta que esta peli es del año 91, o sea, intento también a veces estrujarme el cerebro para saber si realmente he visto esta peli en el cine o no he visto esta peli en el cine, pero yo creo que sí. Sí, porque la mitiquísima escena de la pesadilla de Sarah Connor cuando recrea en su cabeza el día del juicio final, yo recuerdo que esa escena me impactó muchísimo cuando era pequeño, y creo que sí la vi en el cine, porque yo no recuerdo ver esa escena en un televisor y cagarme de miedo, yo creo recordar que esa escena la vi en pantalla grande y me cagué de miedo, aunque sí es para cagarse en quien decidió meterme en el cine para poder ver esa peli con 5 o 6 años, pero me jode no saber a ciencia cierta si fui al cine o no, pero tengo la escena sensación de que sí, de que a esa sí que la fui a ver al cine. Pero bueno, mi padre se compró la primera edición en VHS, que era la de Record Vision, VHS que ya ha pasado a mejor vida, pero bueno, estaba en 4 tercios, aunque no había gran pérdida por la grabación en Super 35, y después, en cuanto salió en DVD, me pillé la primerísima edición que salió, que fue esta de aquí, esta magnífica caja metálica, bueno, magnífica, es una caja puros, directamente, que creo que muchos la tirasteis, no sé si alguno la, decidme si alguno la conserva, porque yo la conservo como lo empaño, pero bueno, les separé, en realidad les separé, a esta la tengo guardada por un lado y a esta la tengo otro, pero les he juntado para el vídeo, y han llorado mucho cuando se han vuelto a ver, y bueno, esta es la famosa edición, fijaos lo que pone aquí, el mejor DVD, porque es que hasta la fecha lo era, o sea, aquí tenemos dos discos de extras, película y extras, y esta es la minificha que le hice, y bueno, esta era la primera edición que salió en DVD, luego la reeditaron sin esto, le quitaron el disco 2 de extras, y bueno, si os fijáis aquí, esto es todo lo que tenía en su día, tenía un porrón, que venga, enfoca cabrón, que cabrón eres, ahora está, sueldo el insulto, se enfoca, como veis, tenía audio comentarios, trailers, varios documentales, escenas eliminadas, y bueno, y aquí veis, hay una errata, el inglés no estaba en DTS, era el castellano que estaba en DTS, y bueno, esto que estaba aquí, era básicamente la primera versión extendida de la película, que duraba por aquel entonces 146 minutos, y te mostraba escenas nuevas que no tenía ninguna otra versión por aquel entonces, aunque era una edición especial que salió en los 90, así que a lo mejor sí que la reeditaron en VHS, no estoy seguro, pero en DVD, la primera edición que salió fue, si no me equivoco, pero sí estoy bastante seguro, creo que fue esta, porque esta se hizo de rogar, y la gente la quería ahí cargadita de extras, bueno, ¿qué esperáis? En mi opinión, y como la de muchos me piensan, esta es de las mejores secuelas de la historia del cine, pero bueno, y cuando salió el Blu-ray, Terminator 2 fue de las primeras en salir en Blu-ray, y de hecho salió en una edición de mierda, que lo único que puedo decir en su favor, era que tenía el póster original en la carátula, que el resto no lo tienen, como habéis podido ver, que es como, ¿por qué es así lo tiene y el resto no? Y esta en concreto venía peladísima de extras, no sé qué calidad tiene de imagen y sonido, decidmelo en la caja de comentarios, por si alguno la guarda por nostalgia, y una de las cosas que más sorprendió a todo el mundo fue que como subtítulos tenía francés y holandés, espero que sea mentira, porque si no, vaya toalla, pero bueno. Y después al tiempo salió una edición que mejoraba la anterior, la supuesta edición especial, digo supuesta porque como podéis leer aquí no pone en ningún lado edición especial, pero yo he visto algunas fotos donde pone aquí arriba edición especial, así que no sé de dónde cojones la han sacado, pero bueno, esta edición, si os fijáis en la parte de atrás, tenía escrito esto, enfoca cabrón, ay, insultando para enfocar, incluye material extra, exclusivo, y aquí como podéis ver se arregló el tema de los idiomas y subtítulos y añadieron unas cuantas pistas. Y bueno, pues he de decir que he probado este Blu-ray, le he hecho ficha, y madre fucking mía, os juro que he estado así de tirar la toalla como cuando hice el análisis de Gladiator, o sea, hubo un momento en el que llegué a pensar, tío, lo dejo, es demasiado, too much por mí, pero me dije, no, 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 tú puedes, coño, tú puedes, y lo he conseguido sacar. Y he de decir que esto de material extra, exclusivo, es verdad, porque yo os juro que cuando leí eso pensé, que hijos de puta, me van a añadir un cómo se hizo, o un trailer, o varios trailers, y a tomar por el culo. Pero bueno, yo he de decir que me he quedado bastante sorprendido y a la vez un poco decepcionado por cómo se ha diseñado este Blu-ray. Antes que nada, deciros que este Blu-ray está cargadísimo de extras. Extras, extras que muchos de ellos ya estaban en el DVD, pero no estaban de la misma manera. Y eso es lo que me decepciona bastante. De primeras, ese Blu-ray tiene tres montajes de James Cameron. Tres montajes de la película. O sea, tienes la versión de cine, la edición especial, que también estaba en DVD, y una edición especial ampliada. ¿Qué dices tú? Vale, venga, ok. Y tienes una copia de... Bueno, las duraciones son las siguientes. 137 minutos, 153 minutos y 156 minutos para cada versión. Y me sorprende que algo tan gordo no lo hayan mencionado en ninguna parte de la carátula, porque en ningún momento pone, se incluyen las tres versiones. Porque aquí, de hecho, abajo del todo, os lo voy a enseñar, solo te indica la duración de uno de los montajes. 136 minutos, que es el montaje de cines. Lo cual me sorprende bastante que hayan obviado totalmente el resto de montajes. Y luego te paras a analizarlo y dices, joder, joder, joder lo que hay aquí. De primeras hay extras normales y corrientes, que son, por ejemplo, audio comentarios. Dos pistas de audio comentarios. Una de ellas venía ya aquí, que era una pista donde directamente habían cogido extractos de entrevistas, que a mí me parece un trabajazo, una puta locura. O sea, cogieron un párrafo de ahí, un párrafo de ahí, de 26 entrevistas, macho. 26 entrevistas para poder rellenar las dos horas y poco que dura la película. Y tres veces. Tres veces para cada montaje. Que luego tendrían que añadir un poquito más, poder extenderlo un poquito. ¡Qué locura, macho! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Y luego, si la memoria no me falla, tenían también como extras trailers de diferentes tipos, el teaser, el trailer, el trailer del restreno, todos en HD, sin subtítulos, y escenas eliminadas. Escenas eliminadas, que una era una escena normal, en la que el T-1000 estaba ahí analizando toda la habitación de John, y luego ese final alternativo que se conoce con Sarah Connor. Y creo que no me dejo más extras en el apartado de vídeo, porque luego hay un extra que solo podías verlo durante la película. Son esos tipos de extras que te van apareciendo a lo largo de la película. Y si os soy sincero, no me gustan nada. No me gustan nada. O sea, porque yo cuando estoy viendo la película, estoy viendo la película. No quiero que me distraiga nada mientras estoy viendo la película. Porque eso de ver una película y que de repente te salga una pantallita, te salga una cosita aquí, te salga una cosita acá, es que es como... Cuando... O sea, no os acordáis... Bueno, esto ya pasa muy pocas veces, pero cuando estáis abriendo una web y de repente os sale una puta ventana ahí, o sea, esa ventana molesta. O estáis atentos a otra cosa. Pues esto es lo mismo. Pero bueno, que aquí sabes a lo que vienes, pero es que yo creo que eso sobresatura mucho. Y esos módulos, esa sección de módulos, te vienen cosas como imágenes del rodaje, creación de efectos visuales, desarrollo de efectos visuales, el guión escrito, curiosidades, los storyboards, o sea, no te puedes aburrir con ese extra. aunque si os puedo asegurar que el menú, el menú para poder acceder a todo eso, para poder entenderlo, es un putísimo caos. Un caos que te mueres. Porque, por ejemplo, cuando vas a la parte del módulo y demás, te sale activar, desactivar, y de repente te sale un listado de todo lo que hay. Y es como, ¿cómo va esto? Porque yo iba dando a los diferentes botones en plan, ¿qué pasa cuando le doy a bocetos? ¿Qué pasa cuando le doy a trivia? Y no pasaba nada, no pasaba nada. Y resulta que lo que tenías que hacer era ir hasta arriba y darle al botón de activar, porque si no, no funcionaba nada. O sea, lo demás estaba ahí y que le podía dar un botón y no pasaba nada. Y era como, ¿para qué tienen la opción de darle o de apretar? Si simplemente está diciendo todo lo que hay. O sea, vete ahí y ya lo ves todo y lo explicas todo y luego cuando ya vas ahí y se activa, te vuelves loco. O sea, te vuelves puto loco. Tienes que, para poder activar los subtítulos tienes que ver si hay un botón. Era tal caos, era tal puto caos que necesitabas un manual de instrucciones para entender eso. O sea, muchos de los comentarios de este Blu-ray en movies.es son de no entendía el Blu-ray o me parecía muy complicado o es muy lioso el menú. He leído esas cosas. Incluso he llegado a leer que ha habido a veces que el Blu-ray ha fallado por, por yo que sé, cómo estarían hechos y demás. Pero bueno, me pareció un caos y sobre todo el hecho de que a veces parecía que todos esos añadidos no tenían subtítulos y por ejemplo tenías que, no, sí que tienen subtítulos, lo que pasa es que tenías que ver una pequeña pestañita en forma de triángulo darle y de repente te parecía la opción de subtítulos y digo, joder macho, no es que sea en plan de es un perro y me muerde. No, es que si no te fijas ni te has dado cuenta. O sea, ni te has dado cuenta tan chiquitín que ni te das cuenta. O sea, estuve un buen rato analizando esta edición para poder encontrar cada mínimo detalle para poder disfrutarlo. Y una de las cosas que me volaron la cabeza es que hay dos apartados por ejemplo había uno de que se llamaba Plugin que te salían escenas bueno, todo lo que contaba antes y luego otro que también te venían pues entrevistas donde te contaban cosas de la peli y demás. Uno de uno de esos apartados eran solo 69 clips. y el otro 59. Sumaba la duración de todos ellos y eran más de cuatro horas. Menos mal que hay una opción donde te salen todos en lista y te daban la opción de poder ver cuánto duraba cada uno o de verlos enteros sin tener que tragarte la película. Aunque la putada es que uno de ellos si lo veías fuera de la película te lo comías sin subtítulos. Y yo, bravo. bravo. Y otro de ellos de hecho me parecía una estupidez porque esos 59 clips eran básicamente capturas. Capturas con audio de fondo. Y diréis ¿pero qué tiene de malo eso David? ¿Hay muchos clips que son voz en off? No. Esto eran entrevistas que se grabaron originalmente pero en lugar de dejarlas completas los entrevistados salen así. Cada cuatro segundos cambiaba el fotograma y se les escuchaba a ellos hablar de fondo. Se habían cogido una entrevista y en lugar de dejarla normal la habían convertido en una galería de capturas mientras se escuchaba la voz de fondo. ¿Cómo? No entiendo por qué. O sea, se cargaron todo eso. Se lo cargaron. Y digo yo no puedo verlo así y parece que me recordaba mucho cuando en YouTube se está cargando el vídeo y se queda con la imagen estática mientras sigo yendo de lo de fondo o se para. Es que me saca de quicio ver algo así. O sea, y han hecho 59 clips así es como estáis puto locos. Estáis puto locos. Qué pérdida de tiempo. Pero claro, una de las cosas que me volaba la cabeza es ¿de dónde cojones han salido estas cuatro horas de material? Porque yo hice el suma y sigue del DVD entre todos los documentales que había y demás y era pasaba. Pasaba de las dos horas pero poco. Y todo ese material ¿de dónde ha salido? Claro, es que me quedaba en plan ¿de dónde han salido esas más de cuatro horas? Porque tú las veías y decías esto es de los 90. Porque claro, el que me servía de referencia era el propio James Cameron cuando tenía o no tenía barba y Edward Furlong que todos sabemos que hay una época en la que Edward Furlong se acabó comiendo a sí mismo y ya no es el John Connor de por aquel entonces. Y tú le veías ahí joven que debía ser eso el año 93, 94, 95 como mucho y dices tú pero todo este material ¿cuándo lo hicieron? ¿Cómo es que este material de repente sale a la luz? Es como como esas películas que creo que ya mencioné en su día como cuando cuenta conmigo de repente le aparecen escenas eliminadas a Poltergeist le aparece un making of a a joder ahora me ahora me es eso cazafantasmas cuenta conmigo Poltergeist les aparecen extras nuevos a cada edición y es en plan ¿por qué no ponéis todos de una puta vez en el mismo disco? joder la primera vez que lo sacáis no, no así la compras otra vez así la compras otra vez pero es que todo este material existe desde hace más de 20 años y de repente aparece y la única manera de verlo es así o a trompicones o a cachos vale el puto documental sin cortes coño Dios es 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 muy cansino es muy cansino verlo así pero sinceramente yo os digo si si queréis ver la peli si queréis disfrutar muchísimo la peli si sois super fans que era lo que estaba buscando este Blu-ray cumple las expectativas porque es cierto que luego Divisa volvió a reeditarla con otro máster y demás pero incluía bueno creo que más o menos los mismos extras y algunos anteriores del otro DVD no lo sé porque no la tengo decidme con cuál os quedáis pero eso sí lo más curioso es que si tú querías acceder al tercer montaje ampliado que por favor escribidme en comentarios que más tiene ese montaje o sea que son tres minutos más entre la edición especial y la edición especial ampliada pero digo que cojones han añadido de más pero bueno la cosa es que gracias a movies.es en un comentario que pusieron descubrí que para poder ver ese montaje tenías que meter un código un código que no te viene en ninguna parte escrito en este Blu-ray un código que tuve que descubrir por una web donde en un comentario les dio a una persona por ponerlo porque gracias a esa persona que nadie más lo hacía o sea nadie más lo hizo a no ser que me equivoque claro pero es que estaba leyendo comentarios intentando entender un poco los extras y de repente veo ese código y digo amo no me jodas ahora entiendo porque cuando veía elegir versión había una cosa que ponía cinco asteriscos y digo ¿y esto por qué? dice necesitas el código de Skynet y claro pensé porque hay una sección de acceso a Skynet y era solamente por si tenías conectado el Blu-ray a internet y yo sí ya dos veces pero bueno si pones el código 8 2 9 9 7 que es 29 de agosto del 97 que es el día del juicio final en la ficción pues sorpresa de repente te aparecía acceso directo a la versión especial ampliada y yo ¡ahhh! gracias apuntadlo 8 2 9 9 7 algo que no pone en ninguna parte o sea te podías haber quedado perfectamente sin ver la puta edición especial ampliada porque estos hijos de puta no han sido capaces de ponerte un puto número de cinco dígitos en ninguna parte lo tenías que adivinar tú solo porque es que os lo juro muchas fases del menú de este blu-ray eran de deberías saberlo o sea me sentía muy estúpido teniendo que estrujarme el cerebro en plan de que estoy jugando un videojuego de estrategia y de repente digo ¡ah coño! joder si haces esto accedes a esto ¡coño! es que había que hacer esto para... ¡vete a la mierda tronco! ¿qué es esto? ¿Lights of Empires? joder esto es el puto blu-ray de Terminator 2 tío cálmate cálmate joder con el confucio este de Universal pero bueno yo que sé al menos he podido cerrar la ficha y he de decir que sí que está muy cargada de extras muy curiosa la edición pero quien mucho abarca poco aprieta mejor todo ahí bien mascado que sea más fácil de acceder y demás lo dicho ponedme en la caja de comentarios cuál de las tres ediciones en blu-ray de esta película es la mejor para vosotros pero bueno ya está hecho se me ha quedado larguito el vídeo bueno ¿y te ha gustado? dale me gusta suscríbete a mi canal si quieres ver más cosas de este estilo que os dejo un poquito de spam y nos vemos en el próximo vídeo crítica a lo que vaya surgiendo a negro o no que despida Arnold pa-pam-pam pa-pam un poquito